Adi, ¿dónde estás? ¿Otra vez jugando a las escondidas? Ahora tuve que venir a buscarte hasta la escuela. ¿Qué, no ves que la gran linda no tarda en realizar la conexión? Tenemos que estar preparados. Ay, siempre me encuentras. ¿Ya tienes toda la información? Sí, tengo todo listo. ¿Qué son los métodos? ¿En cuántos bloques se dividen? ¿Y cómo se usan? Pero me falta mucha práctica. ¿Cómo? Sí, me hace falta mucha práctica para decirlo en público. ¡Ah, eso! ¡Uf! Eso es lo de menos. Yo te escucho y así practicas. Yo seré tu mejor alumno. Pero pon atención, ¿eh? Mira, ve la pantalla. Los métodos anticonceptivos son productos, procedimientos o elementos que nos sirven para prevenir embarazos. Y así, cuando decidas tener relaciones, las disfrutes sin arriesgarte a vivir algo que no quieres. Bien, es información muy clara. Para que nos quede más claro, los métodos se dividen en cuatro grandes grupos. El primero son los naturales. Los métodos naturales son en donde no hay ningún tipo de protección externa a tu cuerpo. Es decir, que solo tú los controlas. ¿Por qué se basan en el funcionamiento de tus órganos sexuales? Y si tomamos en cuenta que muchas veces no sabemos ni cómo son, ni cómo reaccionan, y menos cómo funcionan, entonces estos métodos no son nada seguros. Luego ni nos acordamos si ya no aceptamos aceite o no. O cuando se nos suelta una tuerca ni la apretamos. Audi, tienes toda la razón. Por eso no son seguros. Además de que estos no nos protegen de ninguna infección de transmisión sexual. Descartados. No podemos decir eso. Audi, es decisión de cada quien lo que quiera usar. Ahora vamos con los métodos hormonales. Estos, como su nombre lo dice, funcionan a través de hormonas que impiden que las chicas ovulen. O sea, se libera un óvulo del ovario. Si no hay óvulo, entonces no puede haber un embarazo. No, pues ni cómo. Es como yo. Si no hay baterías, no hay audi. Más o menos. Además de que alteran también la mucosa de nuestro cuello del útero, que no permite que pasen los espermatozoides. Pero ojo, estos tampoco protegen de ninguna infección de transmisión sexual, ¿eh? ¿Y a los de barrera? Sí, había escuchado. Son los condones. ¿No? La gran ni la me enseñó. Así es, Audi. Lo primero que queremos resaltar del condón femenino y masculino es que son los únicos métodos que, además de prevenir un embarazo, previenen infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Por eso, es muy importante que los uses, aun cuando utilices otro método de los que te hemos mencionado. ¡Órale! Estos son los buenos. Está bien. Sí, cierto. Cada quien decide. Y por último, los métodos definitivos. En el caso de las mujeres, se llama salpingo glacia. Sé que suena raro, pero es cuando, a través de una pequeña operación, ligan las trompas uterinas. ¿Y a los hombres también les llamarán algo? No, Audi. No funciona así. En el caso de los hombres, se llama vasectomía. Esta es una operación donde se siguen los conductos diferentes, que son los que permiten la salida de los espermatozoides que van de los testículos hacia la vesícula seminal. ¡Ah! ¡Ya entendí! Mira, es gran Lila. Está lista la conexión. Lo vas a hacer muy bien. Aquí, Lila Rosa, lista. Tu conexión será con Andrea y Luis. Conexión establecida. Hola, Lila Rosa. Gracias por conectarte. ¿Sabes? Mi novio y yo hemos hablado y estamos de acuerdo en tener relaciones sexuales. Tenemos información sobre los tipos de anticonceptivos que hay, pero ¿qué debemos de tomar en cuenta para elegir el método para nosotros? ¿Cómo se los utiliza ni ya? No, Audi. Pon atención a lo que les voy a contestar en la conexión. En Evolución Lila, creemos que hay seis puntos básicos para tomar la decisión del método anticonceptivo a utilizar. Pongan atención y no dejen de ver la pantalla. A la hora de elegir el método que tú y tu pareja van a utilizar, es importante que tengan en cuenta aspectos como viabilidad. En este caso, deben considerar qué tan fácil resulta adquirir el método, ya que lo van a necesitar regularmente. Costo. El costo es importante, porque en caso de no conseguirlo en el centro de salud, aunque es tu derecho, es importante que tomes en cuenta si esté económicamente a tu alcance. Eficacia. Aquí se observa tanto la eficacia en general como la que funcione contigo. Embarazo no planificado. En este punto, tiene que ver con el método que pueda ser reversible, porque la idea de tener o no un hijo puede ser temporal o definitiva, y para cada una existen métodos específicos. Criesgo para la salud. Como cada cuerpo es distinto, así no son los efectos de los anticonceptivos. Es por eso que la elección debe basarse en las características biológicas de cada persona. La pareja. Aunque la mayoría de los métodos son para las mujeres, hay unos pocos para los hombres. En el momento de decidir qué método utilizar, la pareja debe tener conocimiento de este. Así, como saber cuál de los dos es quien va a utilizar el método. Lo importante es platicar todo el tiempo y llegar a acuerdos. Oye, Lila Rosa, muchas gracias por la información. Realmente nos ayudó mucho. Oye, ¿y nos podrás decir sobre el sexo seguro y el sexo protegido? Porque nos confunde mucho. No se preocupen, es muy sencillo. El sexo seguro es la manera de relacionarse eróticamente sin que haya penetración o intercambio de fluidos corporales, como líquido preyaculatorio, semen, fluidos vaginales y sangre. Algunas prácticas de sexo seguro son ver o imaginar situaciones eróticas, acariciarse y besarse, rotar un cuerpo contra el otro, masajear los genitales, masturbarse solo o sola o con tu pareja. Y el sexo protegido es el uso de métodos de barrera en la relación sexual, con el fin de evitar el intercambio de fluidos corporales. Se pueden proteger con condón masculino, condón femenino, guantes de látex, dedales y películas impermeables. Lila Rosa, ¿por qué no vienes para conocerte y seguimos platicando? Recuerden que los únicos métodos anticonceptivos que te protegen no solo de un embarazo, sino también de infecciones de transmisión sexual, son los condones. Lila Rosa, ¿por qué no vienes para conocerte y seguimos platicando?